Frenchi Polízate. Demos la bienvenida a Frenchi Morgana. Hola Morgana, bienvenido a La Caja. Te dispones a cruzar la puerta de entrada a un mundo de experiencias jamás vividas. Todo lo que vas a sentir aquí dentro ha sido especialmente diseñado para ti. Hoy, juntos, trataremos de dar respuesta al porqué de tanto dolor. Tus recuerdos nos ayudarán a viajar a tus primeros años de vida tan decisivos. Si quieres que la magia de La Caja se detenga, solo tienes que pedirlo. Tu caja empieza en 3, 2, 1... ¡No he hecho palo, no he hecho palo! Araña, araña, araña. Araña, araña, araña. Tu, utilación, tu también puedes tener vista, oro, como aquel, luchis, red, distribuidor, y también ves que le dio la fía que el business video world. Monde misa, tu descuento, ahora es algo, no he hecho palo. Y hasta todos sin control. ¡No he hecho palo, no he hecho palo! ¿No? ¡No he hecho palo, no he hecho palo! ¡No he hecho palo! ¡No he hecho palo! ¡No he hecho palo! Superstar, where you're from, how's it going? I know you, got a clue, what you're doing. You can pay by new to all the other chicks I hear, but I know what you are, what you are, baby. A ver si alguien me lo explica, solo sé las cosas de los maricas, y ya no hay peseta, nunca me pondré las tetas, llevo calcetines o dos mandarinas. Voy de madura, voy de madura, a la basura rebuscar, voy de madura, a la basura rebuscar. Me llevo un pollo, me llevo un pollo, con su salpita, se la impraseba, se la ha freguita. ¿Por qué no te callas? Y si alguien quiere ingresarme algo, ¿por qué no te callas? Aquí está el Santander y aquel que entra al hispano. Voy de madura, voy de madura, voy de madura, se la impraseba, se la impraseba, se la impraseba. Voy de madura, voy de madura, se la impraseba, se la impraseba, se la impraseba. ¡Casper al congelador!